Nos encontramos a esta hora en la Rotonda Cabancha, lugar donde ha llegado personal municipal de aseo y ornato y también inspectores municipales a realizar un operativo para desalojar a gente que pernocta, a los famosos ruqueros de este lugar. Estamos junto a Amario Galea, quien es jefe del departamento de aseo también, quien es el encargado también de llevar este operativo acá. Cuéntame más o menos de lo que han desarrollado a esta hora. Bueno, la verdad que en este momento hemos venido, pero ya, si te cuento unas 30 veces, mucho. La verdad que queremos que esto se vea bonito como turismo, se va a implementar algo muy bonito con agua, con todo esto, pero esta gente echa a perder todo a través de tu imagen, va a mostrar que la gente orina, hace su necesidad dentro de esto, y esto es algo muy feo porque todo el turista que entra, todos los buses, ve este aspecto. Por eso que estoy con todo el personal de aseo, para que ellos tratemos de limpiar y vamos a buscar la forma de que esta gente ya no entre más acá, porque fuera, no sé si tú estás consciente, la otra vez que se robaron todo el cablerío, con la iluminación que tenía de esto, que es un costo más de 16 millones de pesos. Entonces, son costos que tienen las igualidades, que se pierden, que hay que reponerlos, y si queremos mostrar algo bonito hay que cuidarlo. Estamos pendientes de que toda esta gente, de alguna vez por todas, ya no esté más acá, porque es un problema para todos, salud, imagen, y lo que queremos mostrar en el turismo, y lo que quiere nuestro alcalde, a lo mejor que está pendiente, de que tengamos, porque todo esto alrededor está bonito, pero esta gente echa a perder todo. Bueno, la verdad es que las cosas en este lugar, es un lugar de atractivo turístico, donde hay bastante influencia de gente, de vehículos por lo demás, y estos individuos vienen solamente a causar desmanes, daños. Ha instalado hace poco la municipalidad dentro del plan de anillos de la ciudad, un sistema de palmeras también, que viene también a embellecer esta parte de la ciudad, y lamentablemente esta gente ha hecho destrozos de aquella indumentaria que se ha instalado. Y en todo aspecto, mira, el otro día sacamos perritos, los tiran para abajo, ahí quedan los perritos botaditos, es un problema, es lo único que mandan al canil. Ahora tú, lo que estás hablando, se implementó lleno de palmeras, mucha gente se está sacando fotos acá y se ve todo esto. Gracias a Dios que también tenemos la ayuda de los inspectores municipales, que siempre están al lado de nosotros, en todas estas condiciones, para poder sacar a esta gente, porque hay gente agresiva, hay gente que nos insulta, nos trata mal, pero lamentablemente tenemos que cumplir con nuestra función que le ha dado nuestro alcalde. Y bueno, y por el bien de la ciudadanía, por lo demás, por el tener en conciencia que este es un lugar para poder disfrutarlo, porque es un bien común de todos y cada uno de todos los psiquiqueños. Bueno, estamos con Lino Misiego, que es también parte del staff de inspectores municipales que han llegado hasta este lugar, para que nos cuenten más o menos de lo que ha pasado, del operativo que han ustedes realizado, producto de esta urgencia que se ha dado para poder sacar a estas personas que estaban haciendo destrozos y pernoctando en este lugar. Mira, nosotros tenemos que prestar apoyo al conjunto, a Cedro y Renato, para que no lo agredan estas personas que son indigentes. Bueno, y otras personas que han venido también a prestar ayuda. Correcto, a prestar ayuda en el sector aquí, en la rotonda de la pileta, en Cabancha. ¿Han visto también amedrentado de una otra forma la gente? ¿Cómo se ha comportado en el momento de poder sacarla de este lugar? Correcto, las personas indigentes mantienen, algunos mantienen armas blancas, la cual nosotros presentamos, y si mantienen armas blancas, llamamos a Carabineros para que se presenten al lugar para la detención correspondiente. Perfecto, Lino, te queremos agradecer. Gracias. Bueno, junto también a la gente de los inspectores municipales que han llegado también a prestar ayuda a este operativo. Nosotros les queremos dar cuenta que en este lugar se ha sacado bastante basura. Si podemos ver las imágenes a continuación, todo esto ha sido sacado de este lugar. Personas que mantenían no solamente vestuarios, sino escombros, basura, cosas que de verdad no son utilizables y de cierta forma tienen un rasgo de focos infecciosos que podrían dañar la salud, no solamente de la gente que pernocta en este lugar, sino también de la gente que visita este lugar. Así que, para el bien de la comunidad, le estamos comentando que se ha hecho este operativo por parte de la Ilustre Municipalidad de Iquique, que estaba enmarcado en lo que tiene como plan el alcalde Jorge Soria Quiroga de mantener nuestra ciudad limpia, fuera de infecciones, de focos infecciosos por lo demás, y también de escombros y basuras. Desde este lugar de la ciudad, desde el sector de la Rotonda Cabancha, un lugar que es concurrido, un lugar que es de bastante movimiento, queremos dejar hasta acá este despacho para seguir invitándoles a ustedes a mantener Iquique limpio. Entre todos podemos colaborar para que nuestra ciudad sea bella, se mantenga limpia y por lo demás sea la que todos queremos, una ciudad turística y pujante. Desde este lugar, despedimos la transmisión que estamos realizando en conjunto con RTC Televisión, el canal de todos.